Este es un 2010 Toyota 4Runner SR5. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V6 de 4.0 litros. Las características incluyen ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, seguros programables, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, regía para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 64,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.